¿Qué color es la parte central del pañuelo? Esto es lo más importante. Blanca, muy bien. Mira, vamos a doblar el pañuelo así entre los dos. Coge por aquí, eso es. Dobla así a la mitad, eso es. Dobla así a la mitad. Pero qué bien lo estás haciendo, que ha hecho en la mar. ¿Ves como cuando quieres el capa de todo, chiquitina? Me la como. Coge así, coge así. Ahí está, ahí está. Le vamos a poner una goma. Yo ya te agradezco desde el principio que hayas salido a echarme una manía, porque esto es tan muy participativo. Ahora quiero que me digas el nombre de una persona con la que has venido y acompañada. Lo tienes ya clarísimo, ¿eh? Para fastidiar, ¿eh? ¿Cómo se llama? Yolanda. ¿Dónde está Yolanda? Ahí. Yolanda, me vienes muy bien por lo que no te quedas. ¿Ya? Mete por acá, Yolanda. Un aplauso para Yolanda. ¡Joy a la palco! ¡Joy a la palco! Ya ven por ahí, ya ven por ahí. Sí. ¿Qué tal? Yolanda, ¿qué tal estás? Bueno, así te quedas conmigo y luego no tengo que presentarte ya. Yolanda, te voy a pedirse una cosa. Que coge este pañuelo y que no molestes esa pañada. Y contigo haremos lo siguiente. Como va a salir la primera y me tiene esas gafas que me están volviendo loco, de verdad, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a hacer una cosa. Mejor, déjame a mí el pañuelo, lo hago así muy clarito. Despacito lo coges tú. Tú lo has doblado. Aplítalo sin fuerte la mano. Fuerte la mano. Si alguien se acerca a tocar el pañuelo, tú gritas. Vamos a hacer una pequeña. ¿Bien? ¿Me hace que tú te haces? ¡Uy, qué susto, por favor! ¡Uy, qué susto! Gracias.